Y llegamos al municipio de Aguada, Puerto Rico, continuando con nuestro proyecto de la ley 141 del 2019, pasando por aquí para ver si en este municipio, en efecto, tienen una solicitud de información pública y si están en ley, ¿verdad? Si tienen los tres oficiales de la ley 141 del 2019, si tienen esos tres oficiales a cargo de trabajar todas las peticiones de información pública, estaremos, como dije, pasando por la alcaldía para verificar si en efecto, en el municipio de Aguada, cumplen con la ley 141 del 2019. Ya estaremos haciendo entrada a la alcaldía del municipio de Aguada, aquí, pues tienen entonces unas escaleras para un segundo piso, no está rotulado, no sabemos para qué oficina da esta escalera, pero como pueden ver, sí, tiene un segundo piso aquí. Vamos a estar pasando, entrando a la alcaldía para verificar la información. Buenas. Buen día. Buen día. Estoy buscando si tienen alguna solicitud de información pública. Sí. ¿Algún papel? Salud, buen día, ¿está bien? Buen día, viene usted. Sí, no hay problema. Gracias. Ok. Bueno, ya nos atendieron aquí en el front desk de la alcaldía del municipio de Aguada. Como pueden ver, no es muy grande la sala de espera, pero sí, tiene las sillas para que las personas entren. Tienen el sello de impedidos, ¿verdad? Y la rampa. Como explicamos, hay alcaldías que no tienen rampa de impedidos. Hay alcaldías que tienen barreras arquitectónicas. Aquí tienen dos rampas de impedidos. Tristemente, como les explico, alcaldías como la de Salinas tiene una rampa de impedidos, pero la puerta no es lo suficientemente ancha para que pase una persona por silla de ruedas. Aquí podemos ver que esta puerta, sí, es lo suficientemente ancha. Una persona en silla de ruedas puede pasar fácilmente aquí a la sala de espera de la alcaldía del municipio de Aguada. Aquí pueden ver la foto, como en todas las alcaldías, del actual alcalde. Contrario a otras fotos que hemos visto en otras alcaldías, ¿verdad? Esta no tiene el nombre del alcalde. Yo te iba a decir, yo te recomiendo, ¿verdad? Como aquí, este, porque casi todo se pide por escrito, te doy un papelito y tú me lo haces por escrito y se lo paso a la persona correspondiente y te lo enviamos. Ok, ¿cuáles serían las tres personas a cargo de esa ley? Por lo menos, yo se lo pasaría a la persona encargada, a la administradora de envío, le doy ese documento. ¿Es la única persona encargada, solamente una? Eh, bueno, no sé si es una, pero por lo menos, que han sido todos los documentos. ¿Y se trabajan acá en la legislatura o aquí en la alcaldía? Por lo menos, yo te recomiendo que te doy el papelito. Sí, sí. Ok, no te preocupes, que yo misma te lo envío. Está bien, gracias. Bien. ¿Dónde tú eres? Yo soy, la página se llama Un Quedado Podcast Prensa y soy de parte de la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico, son dos carnet de prensa aquí. Ah, ok, ok. Sí, pero te pregunto, ok, porque lo que yo vengo haciendo es verificando para que los ciudadanos sepan, si quieren pedir información pública, ¿cuál es el proceso en el municipio? Por lo general, ¿verdad? Yo te digo un ejemplo, si a mí, todo lo que me pidan aquí, yo lo solicito por escrito, todo por escrito. Entonces, de acuerdo a lo que me pidan, es que lo paso a la correspondiente. Si me pidan algo de deporte, lo paso a la de prensa, si me pidan algo de ley, lo paso a la de acción de finanzas, pero todo lo tratamos de hacer por escrito. Ok. Que entonces, yo le digo, mira, solicitamos una carta, si piden una hueva a colar, por escrito, si piden, todo lo hacemos por escrito, ¿ves? Y yo se lo contesto, y todos se le contestan. Ok. Lo que pasa es que esa ley exige, ¿verdad? En toda agencia de gobierno y municipio, que cada municipio y agencia tengan tres oficiales de información pública. Tienen que tener por ley tres oficiales. Sí, sí. Hay muchos municipios que tienen una solicitud bajo esa ley. Las personas piden la solicitud. En Estados Unidos se le conoce como un Freedom of Information Act, o Foyer Request, que las personas llenan la solicitud, piden la información. Por ejemplo, si yo quiero saber el sueldo, el puesto y el nombre de los empleados de confianza del alcalde, pues eso es información pública. Y entonces eso se pide en una fórmula. Pero entonces aquí no la tienen, como tal, no tienen ese formato bajo la ley 141, ¿verdad? O no sabes si hay alguna persona de departamento legal. No tienen, pero en lo general, cuando vienen conmigo, yo lo que hago es que siempre me digo, mira, me traes la cartita, y yo, como tú no me traes la cartita, pues yo te digo, mira, hármela, hármela, y yo lo tramito. Sí. Y la paso siempre a las diferentes, ¿verdad? Eso es lo que hago normal. Lo que tú estás pidiendo, pues, como me dijiste que estás pidiendo algo, pues también te hago el mismo procedimiento. Traerme la cartita, y le trabajamos de esa forma. Pero nada, no se preocupe. Estoy documentando eso en todos los municipios, si en efecto cumplen con la ley o no. Pero, ¿verdad? Pues ya veo que aquí no hay una... Pero a lo mejor, sí, pero que puedo verificar. Sí, sí, puede verificarme. Es ley 141 del 2019. Te supone que tengan tres oficiales. ¿Y tú no lo das por escrito eso? Porque a mí siempre me gusta como que me... No, no, sí, claro, y con mucho respeto, es que se supone que sea de la manera que llega la ley. Ah, ok. Ley 141 del 2019. El título es un poco largo, pero es la ley de transparencia. ¿Y tú quieres? Saber quiénes son los tres oficiales y saber el proceso bajo esa ley para cualquier ciudadano que venga a pedir información pública, como la que le expliqué, por ejemplo. Pero de todas formas, ¿verdad? Me gusta informar. Sí, claro, y le agradezco muy amable. ¿Verdad? Como es el procedimiento. No, no se preocupe. Que tú el que llegas aquí yo me traigo una cartita, pero ese es el procedimiento. Sí, sí, no se preocupe. Gracias. No sé muy amable. Bueno, pues de todas formas te voy a verificar. Si me solicitas la carta, pues vuelve a donde te está bien. Sí, exacto. Sí, pero lo que quiero saber es para que la gente vea cómo es el proceso aquí, completo. Sí, es lo que se necesita. Ok, claro. Gracias. Claro, sí. ¿Y cuál es tu nombre? Omar Cartagena. Que no... Si quiere, me puede enviar la información por correo electrónico cuando la recopile, porque tengo otras alcaldías que visitar. Y nada, y me dicen el proceso y entonces yo lo uno al reportaje. Ah, pues usted... Sí, está bien, para que no tengan que hacer la auxilio, si no hay prisa. Gracias, buen día. Bien, mucho gusto, Wanda. Gracias por el servicio. Bueno, saliendo aquí de la alcaldía de Aguada, ya vemos, no hay tal vez información específica sobre cómo pedir esta información pública bajo la ley 141 del 2019. Así que nada, nosotros le dejamos el número de teléfono de nosotros, le dejamos el email para que ellos cuando puedan recopilen la información, envíen todo eso, ¿verdad? Y nosotros entonces añadirlo al reportaje. Pero mientras tanto, aquí en la alcaldía de Aguada no tienen, al parecer. Y decimos al parecer porque yo vi que ella tiene la voluntad de buscar la información. Muy amable, nada en contra de ella. Una servidora pública muy amable, muy servicial. Y es bueno, ¿verdad? Resaltar esas cosas. Así que, nada, nosotros estaremos esperando que nos envíen esa información por correo electrónico o nos llamen y nos expliquen cómo sería para poder añadirla aquí al reportaje. Espero que sea antes de que este reportaje salga, en alguna una o dos semanas. Porque tenemos otros municipios que visitar y el tiempo de nosotros pues es bien corto y tenemos que tratar de hacerlo más que podamos. Aguada, lamentablemente, falló. Triste decirlo, pero vamos a darle un plus, varios puntos, porque la empleada municipal fue muy atenta, muy amable, muy servicial. Y de eso también se trata, de que las personas, los empleados municipales, se presenten así ante las personas. Que traten a las personas bien y que, aunque no sepan la información, hagan lo posible para buscarla y para orientar a los ciudadanos. Nosotros nos estamos despidiendo desde la alcaldía del municipio de Aguada. Hasta la próxima. ¡Gracias!